Parable faroplastia y voluma en el calar de la lágrima Terminamos la cirugía, llevó media hora más o menos El paciente como vemos está descansando plácidamente Estas son las bolsas que hemos sacado del párpado superior La incisión no se nota, no se dan puntos Esta es la del otro lado Y en el párpado inferior tenía muchas bolsas, miren lo que es esto Vemos que no hay ninguna cicatriz, que el paciente no está ni No tiene inflamada la piel de los párpados, nada Yo creo que ya las cejas un poco se vienen hacia arriba Con la acción de todo esto Este es un paciente que se calcula que en 3, 4 días está trabajando Llevamos hecho hace más de un año un reposicionamiento endoscópico de la frente Y cirugía de párpados Pueden ver la belleza, la expresión de la mirada La ausencia de bolsas, la naturalidad, sin cicatrices Con todos los signos, varonil, pero sin bolsas, puede ver mejor Mejora la vista, la expresión de la mirada Más descansada es la vista Me siento bien, no tuve ningún, me siento absolutamente nada Para mí mi vida sigue normal como siempre Pero bueno, en lo posible si puedo ir mejorando mejor Porque me siento mal, me siento mal Le doy fe ahí, le confío acá al Doc Que estoy entregado a él, como que digo yo No, 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 no